¿Realmente somos como creemos que somos? O sea, cuando tú te asomas al espejo y ves ahí tu reflejo, lo que ves corresponde con lo que ven los demás. O sea, tú ves tu reflejo y crees que eres guapo o que eres feo o no sé, como tú te veas, pero ¿cómo sabes que los demás te perciben de la misma manera en que tú te estás viendo ahí en el espejo? Eso puede ser subjetivo, eso puede ser algo que no es muy claro. No podemos decir o asegurar yo soy así, porque no sé si a ti te ha sucedido, pero hay veces que hasta hay situaciones un poco chuscas De que pasa una persona con una actitud que da a entender que él o ella cree ser más agraciado o agraciada de lo que realmente es. Su comportamiento da a entender o muestra que se cree más bello o bella de lo que realmente es. Y es que no sabemos cómo nos percibimos. Nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos en la mente y tenemos la idea de que los demás nos ven igual, pero no lo podemos saber. Cuando un dibujante te hace un retrato, ahí es una perspectiva de cómo te ve, cómo te ven las demás personas. Porque ella no es una fotografía. La fotografía es más o menos igual que verte en el espejo. Pero cuando un dibujante te hace un retrato, ahí sí estás viendo cómo te ve otra persona. Y bueno, desde luego estos videos son para, bueno, con un enfoque de artistas, de dibujantes, de retratistas o caricaturistas, gente que hace dibujo. Entonces lo estamos viendo desde ese punto de vista. Cuando tú como dibujante tienes que hacer o plasmar el aspecto de otra persona, pues tú no sabes si esa persona se percibe como tú la estás percibiendo y tampoco lo puedes adivinar. No sabes cómo creer. Se sorprende un poco porque en ese momento y viendo el dibujo se da cuenta de que se parece a su padre. Tal vez en ese momento, hasta ese momento no sabía que se parecía a su padre o a su madre o algún familiar, ¿no? Alguien que, de quien no sabía que tuviera parecido. Pero el dibujante capta ciertas cosas que la cámara no es capaz de captar. Y no es que le esté echando yo flores a nuestro oficio. No es que esté yo diciendo, ¡ay, nosotros tenemos una sensibilidad! No, 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 no. Me refiero a que la cámara es mecánica, es más fría y es como vernos en el espejo. Entonces, es igual que verte en un espejo. Tú te ves en un espejo y crees que eres guapo. Y ves una foto, igual crees que eres guapo. Pero cuando una persona te dibuja, ahí sí estás tú teniendo, digamos, una muestra de cómo te perciben los demás. Si hasta ese momento tú creías que eras bello y resulta que te están mostrando algunos aspectos que tú no sabías, tú no tenías idea de cómo te ves realmente. Tú crees que te ves como en el espejo o como en las fotos. Pero ¿cómo te perciben los demás? Nada más con pensar que hay partes de nuestro cuerpo que nosotros no vemos, nunca en nuestra vida vamos a poder vernos. O sea, nosotros con nuestros ojos. Tal vez si alguien agarra una cámara y nos hace una toma completa de todo el cuerpo, pues sí lo vamos a ver. Pero no es lo mismo, pero que tú con tus ojos puedas ver todas las partes de tu cuerpo, como puedes ver tu mano o como puedes ver otras partes. Pues no. La nuca, por ejemplo, ¿cuándo te la vas a poder ver? ¿No? La espalda. Otras partes. O sea, realmente nunca te vas a poder ver tú mismo. Nunca te vas a percibir tú mismo con tus propios ojos en su totalidad. ¿Qué extraño es eso? Que no podamos vernos o que no podamos saber exactamente cómo somos. Cómo nos ven los demás, salvo cuando nos hacen una caricatura. Y por eso a mucha gente no le gusta que le hagan caricaturas. Y he visto que hay más hombres que aguantan que los caricaturicen. Y muchas mujeres lo que quieren mejor es un retrato. Porque creen que en el retrato van a salir más bonitas. Y en la caricatura algunas personas creen que se va a hacer mofa de ellas. Que va a salir su aspecto más feo. No es precisamente así, pero sí es más objetivo. Tal vez una caricatura ahí sí está, como podemos decirlo, más concentrada la personalidad. Está más sintetizada el aspecto de la persona está sintetizada en unos cuantos trazos. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una panza prominente, pues la caricatura es objetiva. En la caricatura así vas a salir. Y si tienes unas piernas muy largas, igual se va a mostrar, si la caricatura es de cuerpo completo, se va a mostrar que así eres, así te percibe la demás gente. Mientras que en la foto es lo que sucede, de que es como verte al espejo. Tú sigues creyendo que eres guapísimo. Y es que a veces es difícil obtener puntos de vista que sean imparciales. Si tú le preguntas a tu mamá, oye mamá, soy guapo, soy feo, pues qué crees que te va a decir, ¿no? Igual tus hermanos, a lo mejor si te llevas bien con ellos o te llevas mal, siempre va a tener cierta carga ahí de, pues si lo que quieren es como que tomarlo como broma, pues te van a decir que, no sé, una chistosada. Pero si te llevas muy bien con alguien y esa persona no te quiere lastimar, pues igual te va a decir que, uff, que estás, que estás bellísima o bellísimo o bueno, guapo, ¿no? La palabra guapo, por cierto, creo que en México se usa como sinónimo de, de que es, es atractivo, es, tiene un físico, pues bueno. Bueno, pero en otros países creo que la palabra guapo más bien significa algo así como valiente. Pero bueno, hago la aclaración por si eres de uno de esos países donde la palabra guapo significa algo distinto a lo que aquí se quiere decir, pues hacemos esa aclaración. Bueno, aquí guapo quiero decir que es bello el aspecto de la persona, pero decía eso de que tener una opinión objetiva, sincera, a veces no la aguantamos, ¿no? Porque siempre cuando dices, dime la verdad, ¿cómo estoy? Pero lo dices ya con la idea de que estoy bien feo, ¿verdad? Pero con el objetivo de que te digan que eres guapo. Pero cuando esa persona es sincera y te dice, mira, pues la verdad, tienes una nariz chueca, tienes unos ojos, no sé, este, uno de repente se te va para un lado y el otro se te va para otro. O sea, cuando te dicen la verdad, sí te puede caer mucho de peso y puedes agarrarlo como algo personal contra esa persona. Y muchas veces seguramente que tiene algo de personal, pero ¿de qué manera puedes obtener tú una opinión honesta, sincera? Pues a lo mejor yendo con un caricaturista que te haga un dibujo. Y bueno, pues aguantar, ¿no? Porque sí, también hay caricaturistas que al saber que la persona lo que quiere es que le hagas sentir bien, pues a lo mejor no te va a, no va a plasmar exactamente lo que ve, te va a poner, también te va a hacer unos retoques. Pero en general yo he visto que sí hay mucha sinceridad en ese sentido, porque es el trabajo de un caricaturista, de los caricaturistas, y me refiero a los caricaturistas, por ejemplo, los que a veces trabajan en plazas públicas, en la calle. Pues hay algunos que son buenos, otros no tanto, pero en general es un buen ejercicio para ver cómo es que te perciben los demás. Entonces, ¿cómo te ven desde qué? ¿Cuál es el punto de vista de la demás gente, los que están afuera de ti? No, no tú cómo te verías, sino cómo es que los demás ven no sólo tu rostro, tu cuerpo también, tu aspecto general. Y sí, ya decía que las mujeres a veces buscan un retrato y a veces el hombre aguanta más la crítica de la caricatura. Un hombre normalmente no se va a enojar si lo dibujan chistoso, si le dibujan su lado gracioso, mientras que una mujer a veces siente eso como una agresión, como que ya me ofendiste, ¿no? Como que, ¿por qué me pusiste así? Me hubieras puesto bellísima como actriz del cine, ¿no? Y es que por la cultura en que vivimos o que todavía tenemos, de que la mujer como que a veces cree que depende mucho de su belleza, o probablemente sí sea así, pero no sé. Entonces, pues ellas desde luego aguantan menos la crítica, sobre todo, pues cuando no es muy favorable. Si ella es bellísima, se sabe bellísima y la dibujan bellísima, pues ella feliz. Pero cuando no es de esa manera es cuando viene el problema y no faltará quien hasta se traume, ¿no? Ya de ahí diga, a lo mejor ya no vuelva a tener su ego en el lugar así bien puesto, ¿no? ¿Tú aguantarías esa crítica sincera, honesta, seas hombre o mujer? ¿La aguantarías saber que ese bonito rostro que crees que tienes, de pronto a otras personas no le parezca tan bonito? O puede ser lo contrario, tú te creías feo y de pronto te sacan el lado más bello. Puede ser también. Y es que es un asunto fuerte. Yo diría que es un asunto bastante, pues sí, fuerte, ¿no? Porque imagínate si tú pudieras tener realmente una visión más objetiva de cómo eres y más imparcial. No con los ojos de uno mismo, de que quieres verte mejor de lo que eres, sino con una vista imparcial que pudieras ver tal como eres. Podríamos mejorar muchas de las cosas que hacemos mal, algunas posturas que tal vez nos hacen tener un mal aspecto, algunos gestos que hacemos. Podríamos mejorar mucho como personas, como aproximarnos más a como quisiéramos ser realmente. Si fuéramos más conscientes de cuál es nuestro aspecto, cómo es que los demás nos ven. Y bueno, decía que todo esto lo estoy enfocando como dibujante y como retratista. Realmente el dibujante, el caricaturista, el retratista lo que hace es ver a la persona, a la persona que está posando para él, tiene que identificar los rasgos más sobresalientes de la persona. Y de ahí agarrarse para lograr el parecido en el dibujo. Entonces es por eso que yo creo que sí hay aún en los retratos, hay cierta exageración hasta cierto punto, remarcar mucho algún rasgo que sea muy característico de la persona para lograr ese parecido. Que la persona se parezca, o más bien que el dibujo se parezca al modelo. Es por eso que son muy objetivos en el sentido que va del tema del que estamos hablando, los retratos. Y la caricatura, pues más todavía, la caricatura definitivamente es una experiencia que yo creo que a muchos no les va a gustar, pero les convendría, les convendría hacerse ver cómo es que una persona o varias, más de un caricaturista, cómo es que los plasmaría, plasmaría tu aspecto. O sea, saber realmente cómo es que los demás te ven. Y ahorita se me vino otro ejemplo, no sé si has escuchado o visto también en películas, eso de que cuando a una persona la están operando o cuando está en una situación en que está a punto de morir o está muriendo, y que esa persona como que se desdobla y puede desde arriba ver cómo es que le están operando o lo que le está pasando, lo que le están haciendo y está viendo su cuerpo desde arriba. Entonces, solo es una idea que se me vino en este momento de por, no sé, saber cómo es que una persona podría verse, visualizarse en su aspecto, el aspecto de sí misma. ¿Cómo es que podemos saber cómo son los demás o cómo es que juzgamos cómo son los demás, pero a nosotros mismos somos incapaces de tener esa visión general de nuestro aspecto? Y es algo que es extraño porque, pues se supone que si podemos ver a los demás, percibir a los demás, juzgar cómo son los demás, pero a nosotros mismos nunca, nunca lo podremos hacer. Gracias por la atención. Yo soy Artemio Guevara, historietista, caricaturista, ilustrador y también hago pintura. Así que espero comentarios sobre el tema y te saludo desde la Ciudad de México. Gracias por ver el video.